Este es mi sofá, y ahí obviamente se sientan muchísimos políticos, líderes políticos, porque venimos a ver, a hablar de política, a hablar de encuestas, de todos los signos, se sienten eso como un sofá de un psiquiatra. Y nosotros nos burlamos aquí en casa y decimos que todos los que se sientan ahí vienen con una cosa que llamamos el síndrome del candidato, el síndrome del candidato, que todos creen que van ganando. Porque además la gente se lo dice en la calle, le escriben y le dicen que él se debería lanzar, que lo quieren, van por la calle y la gente se le acerca y los toca, llegan a un pueblo y la gente sale y los abraza y los besa y los invita a su casa a comer sancocho, todas esas cosas pasan. Cuando llegan aquí, ellos llegan básicamente totalmente seguros de que son fortísimos. Y claro, después cuando viene la encuesta y dice que lo que tiene es un 4%, 5%, 3%, bueno, o 15%, entonces siempre el encuestador está equivocado porque es que la realidad es lo que tú ves en la calle. Es otra de las cosas que les encanta decir, sobre todo en los candidatos que van perdiendo. La verdadera encuesta está en la calle. No, papá, en la calle está la gente que abraza a todo lo que le pasa por el frente. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas ellos también quieren entender, son chicharacheros, quieren conocer cosas interesantes o nuevas. Todo eso pasa. Pero Teodoro lo graficaba espectacularmente bien, echando un cuento de una vez que le está en campaña presidencial. Y bueno, un chico, el señor lo estaba llevando a Arquicimetro en carro. Ese señor era un pueblito de Maracay. El tipo le decía, bueno, pero Teodoro, no vamos a parar en Maracay, no vamos a parar en Valencia y no vamos a parar en Marquicimetro, pero también no vamos a parar en mi pueblo, porque yo quiero que tú y yo, yo les avisé que tú venías. Y Teodoro, que era bravísimo. No, chico, vamos a ir, vamos a Maracay, vamos a ver, salvo para las cosas grandes, que ahorita no tengo tiempo. Pero bueno, al final, el tipo le había dado la cola, se lo había calado, no sé qué. Y termina convenciéndolo de entre ese pueblo. Y cuando entran, Teodoro cuenta que él tuvo, o sea, que el pueblo se desbordó en la calle. Lo abrazaba, lo invita para la casa, le regalaba cosas, lo aupaba. Está bueno, cuando termina la elección, él sacó lo mismo que sacaba el más siempre. O sea, que en cualquier campaña presidencial. O sea, no hubo nada muy distinto. Pero él dice, bueno, pero está bien. Esto fue lo que yo saqué en Venezuela, pero yo quiero saber cómo salía en ese pueblo, que todo el mundo está conmigo. Y cuando buscó los datos, consiguió que en ese pueblo, él había sacado tres votos. Tres. Entonces, él dice, mira, el cuento de la calle, como información sobre tu fuerza electoral, es, como diría él, pura paz.